Por los caminos de Cundinamarca 116 destinos, una gran travesía Hoy presentamos Produce, el portal de noticias de Cundinamarca Con el apoyo de Fundación Colombia Nueva Director Alberto Castro Guerrero El municipio de Chía está ubicado en la provincia de Sabana Centro A 10 kilómetros al norte de Bogotá Se le conoce como la ciudad de la luna En referencia a la etimología de su nombre Que proviene de la diosa muisca de la luna Con 132.691 habitantes Es el tercer municipio más poblado de la sabana de Bogotá El topónimo Chía, también pronunciado como Chie en muiscubun Idioma muisca, significa luna Aunque también tiene los significados de luz, brillo, resplandor o ardor Para el caso del nombre del municipio El topónimo Chía hace referencia a la luna como astro Y como diosa de la mitología muisca En cuyo honor había un templo construido en el pueblo precolombino Por tradición, el futuro cipa, heredero del cipasgo Era educado en el templo de la luna de Chía Y por lo general asumía el cargo del cacique de Chía Antes de ser entronizado como cipa de Bacatá En 1783, la marcha de los comuneros hacia Santa Fe Se detuvo cerca de la población de Chía En el cruce del río Bogotá En lo que hoy se conoce como el puente del Comón Allí la real audiencia Máxima autoridad colonial en ausencia del virrey Y su representante, quien se había dado a la fuga Firmó una serie de concesiones a los comuneros Principalmente con el propósito de evitar que la marcha entrara a Bogotá Más tarde el virrey derogaría las concesiones hechas El municipio de Chía está ubicado en el altiplano condiboyacense A una altitud promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar El casco urbano cuenta con un área de 17 kilómetros cuadrados Y el área total del municipio es de aproximadamente 79 kilómetros Limita al norte con Cajicá Al sur con Usaquén, Suba y Cota Al oriente con Sopo y al occidente con Tabio y Tenojo El municipio está delimitado además por un sistema montañoso Compuesto por los cerros de la Balvanera Al occidente con 2.900 metros sobre el nivel del mar Y el Peñón al oriente con 2.900 metros sobre el nivel del mar Por su territorio pasan el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores Chía presenta una de las densidades poblacionales más altas del departamento Este bello municipio ha experimentado durante los últimos años Un desarrollo urbanístico considerable En el que se destaca principalmente La construcción de conjuntos residenciales para estratos medios altos y altos Chía es una de las regiones de Colombia con mayor nivel de desarrollo humano Y en Cundinamarca es el municipio con el porcentaje De personas con necesidades básicas insatisfechas más bajo 7-11% Chía es sede de un gran número de instituciones de educación primaria y secundaria Privadas en su gran mayoría Y del mayor número de instituciones de educación superior en el área de la Sabana Norte Entre las que se destacan La Universidad de la Sabana, que cuenta con un campus propio La Institución Universitaria Ecologios de Colombia, UNICOP La Universidad de Cundinamarca y Taller 5, Centro de Diseño En la vereda de Yerbavena se encuentra además Una de las sedes del Instituto Caro y Cuervo La cual alberga una de las bibliotecas más importantes del país Las principales actividades económicas han sido históricamente La agricultura, la floricultura y la ganadería lechera La floricultura tiene todavía una gran importancia en la economía del municipio Pero esta se ha diversificado considerablemente Y actualmente la actividad empresarial se concentra principalmente en el sector de servicios Existen también algunas industrias entre las que se destaca La producción de derivados lácteos y algunas manufacturas Y artesanías como la pintura, escultura en piedra y bronce Ebanistería, carpintería y trabajo con hierro forjado La oferta gastronómica y el turismo son de suma importancia para sus habitantes y el departamento Ya que es la base de la economía local Cada año se realiza en este municipio el Festival Gastronómico Organizado por la Alcaldía En el que participan gran parte de los principales establecimientos gastronómicos de este territorio Chía cuenta además con una amplia oferta comercial y de entretenimiento nocturno Como discotecas y restaurantes principalmente Ubicados en la avenida Pradilla y la variante Chía Cota Existen además varios centros comerciales de gran tamaño como Centro Chía, Plaza Mayor, Fontanar, Vima, entre otros El visitante podrá disfrutar del bello centro histórico De su iglesia, de la alcaldía y de cada una de las casas viejas que se encuentran allí También se levanta colosal en uno de sus cerros tutelares La Capilla de Nuestra Señora la Balvanera Donde el turista puede llegar caminando por las escalinatas o bien por carretera El Puente del Común es una de las obras de ingeniería civil del Virrenato Su construcción data a finales del siglo XVIII y se debe al espíritu progresista del Virrey Don José de Espeleta El Castillo Marroquín es un edificio del arquitecto francés Gaston Lelarch Es considerado patrimonio cultural de la nación y se utiliza para eventos y reuniones de diversos tipos La Montaña del Oso es un parque natural ubicado en la vereda de Yerbabuena Sobre los 3.200 metros sobre el nivel del mar Es posible hacer caminatas ecológicas guiadas así como también acampar No cabe la menor duda que Chía es un municipio tradicional y emprendedor Cuya gente son dedicadas al arte, la cultura y la buena cocina No olvide pasar por este hermoso municipio y disfrutar de su historia milenaria ¡Buen viaje!